Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de San Miguel, dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyo director es el comisario Claudio Pontoriero, realizó en los últimos días un importante operativo. Esta Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, a raíz de una investigación llevada a cabo por personal de esta dependencia, por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, que se estaría llevando en dos viviendas, emplazadas en un mismo terreno ubicada sobre la calle Ángel Gallardo al 5.800 de la localidad de José C. Paz, con intervención de la UFI número 16, a cargo del doctor Germán Martínez, del Departamento Judicial San Martín, a través de la cual se logró la recolección de elementos probatorios que aseveraban la comisión del accionar ilícito investigado. Dio lugar además también a que el juzgado de garantías número 6, a cargo de su señoría, la doctora Elena Gabriela Persichini, marco de dicho departamento judicial, otorgara la correspondiente orden de allanamiento para con dichas viviendas, la cual se efectivizó en los últimos días, en horas de la tarde, contando con el apoyo de la Policía Comando de Patrullas y Servicio Urbano de José C. Paz Municipal. Como consecuencia de dicha diligencia, se logró el secuestro de alrededor de 200 envoltorios de marihuana, en forma de bagullos, fraccionados directamente para la venta, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo fruto de la comercialización, tijera, recortes de nylon y demás elementos de interés para la investigación. Consecuentemente se procedió a la aprehensión de una persona mayor de edad del sexo masculino, en orden al delito de la infracción a la ley 23.737, y una segunda persona del sexo masculino, también apresado por infracción a esta última ley, en momentos que se retiraba de adquirir estupefacientes, el cual a posteriores fue liberado, puestos a disposición del magistrado interviniente. Por último, también se informa que personal de la subdelegación de investigaciones del tráfico de drogas ilícitas y crimen organizado de San Miguel con asiento en la calle Serrano al 1900 de San Miguel, continúa con las tareas inherentes a su especialización y redobla los esfuerzos con la finalidad de desarticular toda expresión y actividad vinculada al narcotráfico.